A la Yumi, jodio a la Yumi, cura un montón a la gente, es que es Está todo el día tumbado, Calo ¿Qué? ¿Qué has hecho hoy? Más cosas de casa, he visto un poco de... De calle De balonmano, un poco de... De baloncesto, un poco de... Los Juegos Olimpíos ¿Ha ganado alguna medalla Italia o España? ¿Hoy? No sé ¿Qué ha visto? Son de baloncesto, son de baloncesto Marco, pero eres un cabrón a nivel Dios Olímpico Eres un cabrón, porque te recomiendo embrujada Y no la ves Y viene la niñata esa de Placencia Y vas por la tercera temporada Hijo de puta ¿Tú te ha enterado o no, Didi? No me he enterado de nada, hago de embrujada Yo no quiero esa mierda Tú sí que eres una mierda Ya sé que soy una mierda Le recomiendo, digo Que no te escucho Le recomiendo una serie Le recomiendo una serie Oye, Marco, mira, esta serie está de puta madre De los guionistas de los Simpsons Que pa' acá Bien, bien, me va a decir tú a mí Viene la novia Hostia, hay una serie Que guay La podemos ver juntos Por la tercera temporada, la misma ¿Por qué no gasto una guanta? Para todo esto ¿Ah, que sí? Se lo recomienda a su padre y ya no le escucha Se lo dice una niñata y ahí va Muy mal Hombre Encima de Placencia No sé si hay gente ahí Así, mira Pues mira, sí que veo Hay un montón de tantos Vaya, hasta luego Si son todos tantos Menos el Lucian y el otro Que va a tomar flamenca Súbete Viene una bola Viene una bola Toma, Lucia Mongolín Toma Uy Uy Veneno Hola, veneno Hola, veneno Nanananananana Nanananana Nanananana ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo Hola, veneno Hola, veneno Hola, veneno Hola, veneno Se me cae la cara auricula Buena suerte No, veneno, porque te digo No están juntos Mira, de paso Toma, putoso Iros a la mierda Hola 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 Mira, mira Que viene con las prisas Esa inuti La que no me fija en el círculo Estaba mirando pa'lante Sois un normal Normal ¿Qué? No se vería No se vería Malamente ¿Balón? Mirale Hombre, si ese no muere Te cagas en todo, ¿verdad? Hombre Lo parto todo y no pago nada, eh Coge eso de abajo, Mari No tienes Yo aguanto O sea, cogelo tú Para la vida No, cogelo tú Que eres el gato El gato mágico Es imposible con la Yumi Vaya, que tú también tienes una bañada, ¿eh? Es imposible Por favor, di Eh, están anclados Denanciados Están anclados Están anclados Iban a atacar y han dicho hasta luz con lucha Coño, si teníamos un afk con razón Así Hostia Cogemos el Y me lo han matado Me parece que la bola Quiere un poco más contra mí ¿En serio? No voy a tener que cabrear Toma No sé a quién le he dado vida A la pobre serpiente ¡Hola! ¡Eh! ¡Este gilipollas! No he jodido, tío Se ha quedado atordido y todo Tío, me estoy estresando A ver, esto afuera Esto afuera Tío, la ulti Ahí ya, para que entira ese pana No tiro las cosas bien Porque no es que los voy a acercarse Con un puto ¡Haz de puta! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! Ahora tengo flash ¡Haz de puta! ¿Me estás siendo theno ¿Y todo el rato ahí? ¡Qué asco de puto! ¡Oso de mierda, tío! ¡Otra! ¿Qué poco me juro? Yo con el que se opera lo noto igual Que casi no se cure, eh Pero si, se supone que me tengo que curar Con el cul, es verdad Ya, 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 pero Ya, paso, paso Venga, ya no me lo creo, tío En serio Me lo ha quitado la puta O sea, yo aquí dando mi puto veneno todo el rato Me cago en su puta madre ¿Ves? No se cura, la han bajado Ahí está, casi no se cura ¿Hola? Pero si no la has dado con la Q Estoy dándole con la Q a él Lo estoy dando a la B Toma, quédate esa Hasta luego No, no Liddy, pues la serie de desencantada está un montón de guay, eh Sí, ven Bájate Buah, te la ha dado más a la puta que aquí Ah, yo encima no recibo No sé, es que por eso Se te ha dicho que te bajara Ah, no me he dado cuenta Ah, pues ha sido por eso No te perdono Hombre Hasta luego Bájate ya porque si no lo va a coger Hola, es tu nena, compadre Ah, la cogeré Bueno, me piro Voy a pedir mi cena Venga Hasta luego Hasta luego, que aproveche Hasta luego, hacker Una monedita, por favor Ya sabes, pese 5 y me lo regala Bueno, cómprate a dos entonces Tú la digital y yo la normal Apoya tú la digital Bueno, si es regalado no me puedo No sé quién me ha matado, pero Pero, vaya Sí, que tienes ulti Sí, que tienes ulti Bien Ah, sé, ¿no? Toma Y bolo Uy, se ha quedado una Joder, me lo quería llevar Joder, que me tiene que dar La puta bola De los cojones Uy Lo he leído a la primera ¡Eh! ¡Eh! Que nos enciende Blast Dice que lo he leído a la primera ¡Piu! Flecha ¡Acho! Es el Murdiano ¡Qué de Murdi! ¡Hala, ala, ala, ala lo que viene! ¡Lanabolas! ¡Mena usaba! ¡Está mal! ¡Alguna de la espalda! ¡Te, te, 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 te! Bueno, bueno, que buena, hijo puta, ya es que ya está la polla y ya lo vamos, tiro todo. Mari, ve, no hay Mari, Mari, ve. Mari, ve, a Artori que le den en Mari. Pura Mari, entre arriba. Mira, viene, uff. Aquí está un Mari que te has comido, compañero. Joder, se me tira todo el camino, tío, porque lo haces aquí a dormir. Ataquen gente. No, a mí. A mí. De puta puta, ese putoso inútil. Eh. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Ui, ui. A traidida, también, eh? Eh. Hola, ¿se ha quedado la cola ahí? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Sí, sí. Toma, cabrón. ¿Qué es eso, mordia? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venía por mí, tío. No está la hierba. Un rodillo. Uy. Bolita, bolita. Qué feo, ¿no? Que ahí, la bola ahí... Toma. ¡Había tres ahí! No, 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 no... Pokeo 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 Me viene un oro, hola Me ven No, un oso Toma, para que tire bola Para que tire más bola Los quiero juntar Pero es que Me va a salir el oso otra vez Aquí me quedo Están atrás Anclado Buena, buena, buena A la vez que viene con la bola le voy a anclar Y ya está, esto es de la polla Toma Muérdete Uy, Lucian Uy, Lucian Yo ya te digo Estoy con la Gucci hace una hora Eh, mira Uno, 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 uno Va Me le cargo Me le cargo Uy, el ninja Vale, sí Ya no El puto Karen, tío Mandiscat Déjame Nadie me respeta Mandiscat So cringy Hombre, es un halago Oh, Dios Buah Hasta luego Buena suerte Hasta luego Voy por allá Me quieren a mí Claramente, además Claramente me quieren a mí Coger la vida por todo Nooo Me cago ahora El daño que hacemos ya Ayana Oye, arrepi Uy, no Me ha derrapado Flicha mágica Mira, ve El ninja El ninja Yo, tío El puto ninja, tío Me ha flotado Voy a comprarme Erzonia Qué asco Te has matado, Diana Pues sí Estoy, estoy Estoy ahí A ver Me voy a dar Me vas tú ¿Dónde vas tú? No, no A ver A ver A ver A ver A ver A ver Explico menos a mí Ah, las han rendido Porque soy cringy de eso Soy cringy de eso La partida del día Sí, señor ¿Estás feliz? Sí Ya sí Te has ganado, ¿no? No, no No, no No, no No No